Estamos en Chilete, justo de pasada en la plazuela José Galvez y estamos justamente acá con nuestro amigo Macanaki. ¿Qué tal amigo Macanaki? Einer, Gilbert, Alba, León, a los tiempos por acá amigo. ¿Qué tal? Tus chimillos por acá también, justo recordando cuando estabas por acá obviamente haciendo los pasitos de Michael Jackson. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo cuando hacía Michael Jackson por acá visitando Chilete. A mí me gustaba el arte desde pequeño. Me iba a la Mónica, no recuerdo cuando me iba a la Mónica, a bailar de Michael Jackson. Chilete también ha sido parte de mi vida que me he criado acá. Chilete, Cuauhtumazano. Y bien bonito Chilete, bien lindo. ¿Has visto tu video recordando siempre la Mónica de repente o acá en Huertas también? ¿Hemos visto unos videos tuyos? Sí, sí. ¿Son los inicios obviamente de Macanaki? Sí, mis inicios cuando yo bailaba. Siempre me gustaba el arte y siempre la fama, yo quería, ya mi cabeza ya lo tenía, la fama, ¿no? La fama, quería alcanzar la fama y todo estaba en la mente. Y pucha, yo siempre sé famoso, no sé más mucho y hasta que lo logré. Muy bien, y ahora por acá por Cajamarca, ¿qué tal la experiencia en los carnavales? Eh, tuve la pasada y quería quedar, pero voy a ir. ¿Tienes unos proyectos por allá, por Chepén, creo, no? Sí, Chepén, voy a pasar por Chepén, voy a conocer, porque no conozco. Claro, ¿y qué tal, a dónde apunta Macanaki ahora este año? ¿A qué se proyecta este año? Este año la música, yo me gusta la música. Ah, no soy cantante profesional, pero sí tengo una actitud para ser cantante. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué tal la experiencia ahí con la gente, por ejemplo, con el amigo Niño Viejo, con toda la gente de Lima? Ay, un... Con los, te vimos en la casa también de los especiales. Ah, la gente de los especiales, bueno, bueno, sí, este, algo bien bonito, bien chévere, ¿no? Bien Macan. ¿Va a ser una, otra temporada ya o todavía? Voy a, me van a, quieren hacer la vencidad de los especiales, la vencindad. La vencindad, listo. Y quieren que yo participe ahí. Y estoy pensándolo, pero creo que sí voy a citar porque eso me va a sumar. Me suma y también para limpiar mi imagen. Claro, como debe ser, ¿no? Después de un tipo de escándalo que subo en la televisión peruana, ¿no? Un malentendido por ahí que, felizmente, que no pasó a mayores. Y ahora la experiencia como cantante. ¿Ya has manejado algunos temas? ¿Con qué, con qué, con qué disquera estás trabajando de repente o de repente con algunos amigos? Ya tengo el productor que me va a hacer la música, ¿no? Me va a hacer mi música. Y ya tengo proyectos de sacar temas, cada tema con su videoclip, ¿no? ¿Qué tal, Chilete, después de tiempo visitando por acá, nuestro pueblo? Ahí está el paisaje. Está bien, bien chido el paisaje. Mántame. Mántame, Chilete. Muy, muy, muy movido. Un saludo para la gente que de repente no confió en tus inicios, en tu baile, primero con Michael Jackson. Obviamente que también veo en tus estados que apuestas un tanto a conseguir un traje especial de Michael Jackson, ¿no? Ah, sí, Pe, yo, claro. Yo empecé cuando tú me grabaste abajo bailando de Michael Jackson. Sí, es algo, algo lindo. Yo estaba bailando, tenía como tenía mi cabeza, cuando te lo repito, ya me iba, así me contrataba, Magdalena, por ejemplo, me decía 20 para acá, ahí, ¿no? Muy bien, entonces, Macanaki, le saludo para tu gente de Chilete y la gente del Valle que te pegue y la gente que te avisa en Cajamarca, de repente, en los carnavales. Un saludo. Un saludo para toda la gente de Chilete, ahí, mi querido Chilete, ahí, Chilete Tabacal. Cuando yo me quedé en Cajamarca, ahí, mi tía Blanca, y solo cuando esa gente de linda hermosa Chilete, voy a campeón. A tu tío Rubel también, Rubel Machén. Uy, ahí, para mi primo Rubel Machéncito, Rubel, mi primo hermano de corazón, Cajamarca, y Chano. Toda la gentita, entonces. Para toda la gente, un beso para toda la gente. Macanaki y la burabeza, con mucho gusto. Muy bien, el saludo también para mi persona, Luis Fernando Fernández Caprientano. Están infarnando, infarnando acá. ¿Cuál es tu ocupación?